Cambiamos ahora de tema para hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la decisión adoptada por el Grupo Clarín, al menos de una semana del fallo de la Corte Suprema que reconoció la constitucionalidad de la Ley de Medios. El Multimedio presentó un plan para adecuarse a los límitos que ella establece. El plazo para presentar esa propuesta, recordemos, ya estaba vencido desde el 7 de diciembre último. Por eso el holding lo que hizo fue acumular una propuesta a la que ya había hecho Fintech Advisory, su socia minoritaria con el 40% de acciones en Cablevisión, que proponía la venta de las acciones de Clarín a terceros no relacionados. La propuesta del Grupo Empresario consiste en una redistribución de licencias y señales en seis unidades empresarias diferentes que seguramente se van a repartir entre sus accionistas actuales. Ahora su admisibilidad será analizada por la Autoridad de Aplicación de la Ley, la AFCA, que proyecta poner algunas condiciones como la renuncia a los pleitos judiciales y el acatamiento de la grilla de canales. Más detalles en esta nota. Me parece que la presentación lo que demuestra dos cosas. Una es que el Grupo Clarín reconoce que tenía que adecuarse y reconoce que estaba excedido de lo que dice la ley. Y en segundo lugar me parece que es sumamente positivo porque termina esta sensación de que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, quién es nosotros, el común de los mortales que tenemos que cumplir la ley y otros que podían creerse que podían estar por encima de la misma. A partir de hoy, el AFCA tiene hasta cuatro meses para analizar y expedirse sobre el plan de adecuación voluntaria del Grupo Clarín. Puede aceptarlo o rechazarlo en forma parcial o total si no respeta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las áreas técnicas tienen 120 días y nosotros después podemos tratarlos sin un plazo determinado pero hoy lo que hablamos con el directorio del AFCA es declarar al directorio en sesión permanente porque creemos que es importante avanzar con la adecuación no del Grupo Clarín nada más, del conjunto de empresas. Se acabó la incertidumbre. En la misma presentación, el Grupo Clarín ratificó que analiza recurrir a los tribunales internacionales para impugnar los artículos que cuestiona y que, según considera, vulneran derechos adquiridos. Ningún ámbito internacional suspende la aplicación de la ley. Para nosotros la constitucionalidad de ella está resuelta con el fallo de la Corte. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que nadie puede tener más de 24 licencias de cable, 10 licencias de aire, más de 35% del mercado y más de una señal de contenido. Estipula, además, que no puede superponerse aire y cable en la misma zona geográfica. ¿Qué sucederá, entonces, con los grupos de comunicación y con los socios empresarios? Bueno, socios se pueden dividir, pero se tienen que dividir en serio. Tienen que pertenecer a unidades económicas, productivas, comerciales distintas porque no puede haber ningún tipo de vínculo. Porque la ley no prohíbe que dos ex-socios tengan la misma actividad o que familiares tengan la misma actividad. Pero sí prohíbe que haya vínculo societario, por lo tanto, prohíbe que funcionen como grupo para que no haya competencias desleales ni prácticas desleales en el mercado de la comunicación, desde posiciones dominantes o desde situaciones de privilegio o una escala que permita tener una posición distinta con otros en el mercado. Hasta el momento se presentaron 39 grupos de medios para adecuarse a la normativa.